En Palenque, Chiapas, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no se tirará ni un solo árbol para la construcción del Tren Maya, por el contrario, se plantarán muchos más. Así lo dio a conocer esta mañana durante el ritual que realizó en Palenque para pedir permiso a la Madre Tierra para llevar a cabo dicha obra. El mandatario federal recordó que con el presupuesto 2019 que entrará en vigor el 1 de enero se brindará mayor atención al sur y sureste del país. Señaló que la construcción del Tren Maya no es un capricho, sino una forma de justicia para la región sur de México que ha sido abandonada por anteriores administraciones. El proyecto unirá a Palenque con Cancún en un recorrido de 1.500 kilómetros pasando por Chiapas-Tabasco, Campeche, Yucatán hasta llegar a Quintana Roo. AMLO detalló que se prevé este listo dentro de cuatro años y que dentro de dos meses a más tardar se lanzará la licitación de los primeros cuatro tramos. Explicó que se construirá mayoritariamente con inversión privada y será concesionado para trenes de carga, turístico y pasajero con bajo costo para los usuarios. El Tren Maya es un proyecto sustentable, aseguran. Foto, AFP por su parte, Rutilio Escandón Cadenas, gobernador de Chiapas, refirió que el proyecto permitirá la protección del ecosistema y del jaguar, animal sagrado para los mayas, así como el quetzal. Indicó que será de gran ayuda para el progreso de los estados del sureste de México, pues permitirá impulsar la riqueza cultural, social, ambiental y económica de la región de manera sustentable. Esta nota incluye información de Azteca Noticias en esta nota. AMLO Andrés Manuel López Obrador Tren Maya ¡Suscríbete al canal!